...a Gabriel. Hombre, no, no aquel Gabriel, ni otro Gabrielito tampoco. Y ahora le quiero presentar al papá de Gabriel Croato. A la talanquera, a la talanquera, a la talanquera. Estampa la de mi gallo en la talanquera, que lleva en la sangre maña de picador. Me cortan la maestría de cada escuela, machismo de campo adentro y de lucha. En la pierna del botón y de la agonía, se luce con su mortal tiro pasador. La aposta que se jugó va doble a sencilla, palabra de caballero y de apostador. Es fue la limpia comunión, que dio su tiro pasador, que por el cuello lo gritó. Y dando vueltas lo dejó, y al otro gallo lo dejó, y al otro gallo lo dejó. Banda arriba y lo bajó, y gallo tiro pasador, y a su rival de plenación. Y a la talanquera, a la talanquera, a la talanquera, a la talanquera. La vida se me parece a una talanquera, no importa si es diferente la dimensión. El hombre que ha defendido caza y bandera, deja yo que el buen ejemplo sabe que yo. Mostrando la valentía que es lo primero, repite el tiquiriqui del que vence el dolor. Ataca si perjudica a su gallinero, el hombre que de verdad nunca se juzgó. Y no soporta humillación, aunque le cueste un gran dolor, y multiplica su valor. Ante el peligro arrollador, no son por lo mías, aunque le cueste un gran dolor. Y no soporta humillación, aunque le cueste un gran dolor. Gallo de tiro pasador, y a su rival de pedazón, y al otro gallo lo dejó. Banda arriba y lo bajó, gallo de tiro pasador, y a su rival de pedazón. Y al otro gallo lo dejó, banda arriba y lo bajó. Pero en el suelo no le dio, gallo decente como yo.